Señores, se acabó la carretera. Aquí hicimos una pequeña parada técnica para la foto obligada. Esa es famosa. Neta, qué buenas vistas tenemos desde aquí, de todo el lago de Chapala. Mira, yo creo que una de esas madres fue las que me pico. Seguimos con otra pendiente. Esta está más extrema. Miren, estos compas ya están acá con sus respectivas cocas. Sigo más chiqueados. Gracias, señora. Está completamente llena y cerrada la carretera por trailers. Ya nada más, señores. Qué chidísimos paisajes. A mi lado derecho la laguna y a mi lado izquierdo la montaña. Vamos a conocer, sé bien chido. Señores, se acabó la carretera. Siguen estas huellas de rodamiento y más adelante, cura terracería. Cada vez se pone más chida la ruta. Aquí casi, casi, si me ando cayendo a la derecha, literal, caigo al lago. Todo lo que nos falta por recorrer, apenas llevamos un tramito y son varios riscos, así como ese. Tenemos que darle la vuelta a varios. Estamos haciendo una pequeña parada técnica para que el leoncillo cambie su cámara. Creo que ya se le acabó la batería. Ya vamos a seguirle. Seguimos pasando a poblaciones, pero es lo chido ir conociendo todo el camino, descubriendo cosas nuevas. Vamos, vamos, vamos a dar re. La meta, mis respetos para el leoncillo, se la viene rifando con una moto de pista en terracerías y brechas, todo terreno. Meta, está pendiente, está bien pronunciada. De hecho, vamos subiendo bastante en muy poco tiempo. De regreso va a estar bien chida. Nada más los paisajes que tengo a mi lado derecho. No más, pues no puedo voltear mucho porque si no, me voy directo hacia ellos. Pero neta, están bien chidos. Creo que alguien se molestó porque ya le invadimos su terreno. Esta ocasión nada más nos vamos a aventar media vuelta a la laguna. Pero ya para la otra nos vamos a aventar la vuelta completa al lago. A recorrer todas las poblaciones. Tenemos que meternos a una parte de Michoacán. La neta, está bien chido los paisajes para allá. Ahora, por cuestiones de tiempo, pues nada más nos vamos a aventar este tour. Pero la neta, está bien chido. Y ahí están los paisajes que no me dejan mentir. Ya nada más, señores. Estos que ven a mi lado derecho, son sembradíos de chayotes. La neta, están muy, muy chidos. Se ve bien fregón. Por lo pronto, nosotros seguimos explorando. Miren, ven allá, a lo lejos. Esa parte de ahí, ¿cómo se ve? Anda, la calle se puso buena la ruta. Hay un partido de fútbol. Hay bastante movilización. Hay algo que se me hace muy chido. de andar en este tipo de lugares. Es que persona que te vas encontrando, persona que te vas saludando. La neta, es muy amable la gente por estos rumbos. En la cámara, la neta, ni se notan. Pero vamos de arriba para abajo. Se está poniendo bien chida la ruta. Aquí atrás había una pendiente muy, muy chida. No tienes que ir frenando con motor y ponerte bien trucha porque la neta te gana el peso. Miren, acá viene otra. Y añádele un nivel de dificultad, una curva. En plena bajada. No, la neta, esta carretera está bien chida, eso se la recomiendo. Ya bajamos y otra vez ya vamos para arriba. Miren. Vean nada más señores, aquí hicimos una pequeña parada técnica para la foto obligada. Como les comentaba, esto que se ven aquí, son chayotes. Lo vamos a ver a lo largo de todo el camino. Lo debí de hacer YouTube y morir en el barranco. No digas eso. ¿Qué tal se ha comportado la moto? Te quería ser famoso. ¿Qué tal se ha comportado la poderosísima? Sí, la neta, me ha sorprendido. Está muy chida, ¿no? Sí, sobre todo la suspensión para hacer una moto deportiva se siente bien, güey. O sea, obviamente la postura no es la más chida porque vas echado para adelante y con los brazos vas amortiguando. No hay tanta chance como en estas de ponerte derechito y pararte y así, pues no, güey. Ya lo escucharon. Por si se quieren comprar una moto de estas, la neta, totalmente recomendable. Fíjense, la neta, la carretera no está tan fácil. O sea, si hay muchísima terracería, mucha piedra, piedra suelta, subidas, bajadas y la moto no se ha rajado para nada. Pero estarás de acuerdo que la moto se está comportando a la altura, ¿no? No, no, más. La neta. Anda hasta de más, güey. De lo que uno espera en una moto deportiva para esto, no. Hasta de más, güey. Pues ya lo escucharon. Por eso, pues por eso ese mismo motor lo trae BMW en la versión naked y en la versión turismo, güey. Adventure. O sea, el mismo motor. Exactamente. Mira, yo creo que una de esas madres fue la que me picó, güey. ¿Qué? No sé, se metió una madre aquí al casco y me picó, güey. ¿Y va todo bien? Sí. Un pequeño percance ahí en el casco. La neta, qué buenas vistas tenemos desde aquí, de todo el lago de Chapala. Aquella parte de enfrente ya es Michoacán. A ver si en alguna oportunidad nos damos la vuelta completa hacia todo el lago. Esa parte de allá es Aguayo. Ya por acá, pues obviamente son los últimos municipios de Michoacán. Y acá ya está completamente Jalisco. Nosotros en esta ocasión nada más vamos a hacer un tercio, casi casi un medio de vuelta. Y vamos a salir por Ocotlán. Ya estamos aquí aproximadamente unos 10 kilómetros, yo creo. Aquí ya se puso más buena la ruta, señores. Ya es pura tierrita suelta. Ahí son subidas, bajadas, curvas. La neta aquí sí está más extremo. Pero miren, el buen leoncillo se la va rifando. Moto de pista en terracería. Eso es el fregón. Vengo poniendo una muy buena empanizada. Pero la neta es parte de... Nos encanta rodear en off-road. Si viene otra pendiente, está bastante chida. Te voy a dejar que agarre mi vuelo. Bye. ¡Gracias! Seguimos con otra pendiente Esta está más extrema Ahora vamos para abajo ¡Qué buena ruta! Pero vean nada más esta vista que tenemos, señores Créanme que vale totalmente la pena Encontramos este lugar Donde nos vamos a echar un refresco Agua, cerveza O a ver qué tal La neta ya hace bastante sed Y con la empolvada Que nos hemos dado, pues creo que ya lo merecemos Hola, buenas tardes Miren, estos compas ya están acá con sus respectivas cocas A ver, ahorita yo que me pido Nos paramos a descansar aquí Le voy a echar una respectiva coca para la refrescancia Y con el dolorcito de garganta que traigo ahorita Pues ya sabrá Y miren nada más como nos chequeamos Aparte de nuestras coquitas La botanita que nos sirvieron Así o más chequeados Gracias señora Amigos, pues después de habernos refrescado aquí en la carretera Ya vamos a seguir la ruta Vamos a continuar el camino allá hacia Guadalajara Son aproximadamente hora y media lo que vamos a recorrer Ya damos casi por concluir a la ruta Estamos por salir a Autotlan Estamos aquí a unos 10 minutos Vamos a seguir y a ver qué más nos encontramos en el camino Después de un pequeño atorón No sabemos exactamente qué fue lo que pasó Pareciera como una manifestación de traileros Algo así por el estilo Está completamente llena y cerrada la carretera por trailers La neta pues no tenemos idea de qué es Había aparentemente una manifestación de traileros Pero pues no Más bien estaban desviando el tráfico La policía y tránsito Desconocemos exactamente el por qué Pero pues al menos ya salimos de ahí Ya le dimos la vuelta por atrás Al pueblo Salimos al panteón Y ahorita vamos a salir nuevamente ya a la carretera Lo bueno es que no nos tardamos bastante Yo pensé que si nos íbamos a quedar ahí atorados un buen rato Pero pues no Ya estamos de nuevo en el camino Vamos a darle Motoviajeros Después de una excelente rodada con los compas Le dimos la media vuelta al lago de Chapala Desayunamos riquísimo Botaneamos Nos aventamos una rutita de on-road muy chida Ya vamos nuevamente de regreso hacia Guadalajara Son aproximadamente unos 70, 80 kilómetros desde aquí Y con esto ya damos por terminado este video Espero les haya gustado No olviden suscribirse al canal Es totalmente gratis Y no se cobran malidades Nos vemos en la siguiente No olviden suscribirse al canal